Puntualmente de datos de la última semana de ataques de Rusia para el territorio ucraniano. Hablamos de 1.400 bombas, además de drones y misiles que fueron utilizados por los soldados rusos. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, fue el que denunció este domingo, el día de ayer, que Rusia atacó a Ucrania en los últimos 7 días con esta cantidad y este arsenal, 1.400 sistemas de ataque aéreo entre bombas guiadas, drones y misiles, lo que él calificó de terrorismo. Bueno, dijo, esta semana nuestra defensa aérea trabajó día y noche para proteger los cielos de Ucrania del territorio ruso. Esto dijo el jefe del Estado en un mensaje publicado en su canal de Telegram, en el que enumeró qué sistemas empleó la Federación Rusa en sus ataques aéreos en los últimos 7 días. Esta semana usó más de 800 bombas guiadas, unos 600 drones de ataque y casi 20 misiles de varios tipos. Esto fue lo que expresó textualmente Zelensky, que también aludió al ataque ruso que tuvo lugar en la noche del sábado a este domingo. Bueno, en dicho ataque con drones, las tropas de Putin utilizaron 145 de esos sistemas contra Ucrania. Según informó la Fuerza Aérea Ucraniana, 62 de esos drones fueron derribados por los militares ucranianos.